Más bien aquí, que no se vea el aborto como un anticonceptivo más. Que no veamos a niños tirados en botes de basura, donde la sensibilidad pareciera ser que se está perdiendo. Por favor, estuvimos por varios meses viendo niños tirados en botes de basura. Es que también deja abierto en el momento en el que la mujer desee puede abortar. Entonces imagínense nada más, pones en riesgo no solamente al bebé, sino también a la mujer. A ver, imagínense en qué peligro pone la mujer si desea abortar a los nueve meses o a los ocho meses de gestación. Que es el octavo mes, creo que es el más complicado, si no lo comentan los propios ginecólogos cuando uno va a revisión. Entonces imagínense, o sea, nos ponen totalmente en peligro. Ojalá y tengamos políticas públicas en donde empezamos a disminuir este tipo de situaciones, que le demos las herramientas a una mujer y a un hombre cuando se siente en una situación de este tipo de vulnerabilidad, una situación económica o hasta de estudios. Ojalá y las universidades optaran por poner alguna guardería por ahí, en donde las mismas estudiantes dieran ese servicio social de poder cuidar a quienes están estudiando en ese momento, a lo mejor estaría genial. Y de igual manera, pues bueno, hacer conciencia que el acto sexual es de responsabilidad. Donde dicen ellos que las mujeres son libres de decidir por el cuerpecito de otras personas, pues bueno, que den las facilidades para que eso no sea una opción. Porque mira, el tema aquí es que el aborto no sea la opción como un anticonceptivo más. Eso es nuestra lucha, que no vaya por ahí, que no pongas en riesgo ni a la mujer ni al bebé.